La Federación FGP San se encuentra ubicada acá en la entrada del Caño San Silvestre y esto es lo que nosotros venimos realizando, el trabajo del seguimiento. Como pueden observar mis manos y podemos observar todo esto, lo del agua, mire esta área acá. Este es el tipo de contaminación que nosotros venimos denunciando, denunciando, denunciando como Federación de Pescadores. Esto no lo podemos seguir tolerando más, ya que la empresa de nosotros son los cuerpos hídricos, son las ciénagas. A nuestros pescadores no les dan oportunidad laboral y no podemos permitir que acaben con nuestros cuerpos hídricos, que es la empresa de nosotros. Señores Ecopetrol, les hago nuevamente el llamado. Mire, hoy estamos en Campo Gaca con los compañeros realizando inspección y mire todo este desastre. Esto no se puede permitir más. Hoy estamos a 1 de julio, tomando evidencia con la Federación FGP San, aquí en la entrada del Caño Picho. Como pueden observar, ahí vemos las trazas de crudo. De todas maneras, estamos viendo la evidencia aquí. Estamos evidenciando cómo salen las trazas de crudo. Ahí están las trazas de crudo exactamente. Ecopetrol dice que no contamina. Entonces, si esto no es Ecopetrol, entonces, ¿qué empresa es? Exactamente todo el caño está siendo contaminado. Que le cae al caño San Silvestre. Gracias. Gracias. Gracias.